Tú, tú eres el que yo escogí Yo quiero perderme en ti Yo quiero darte todo Quiero darte mi love Para que comprendas todo lo que significa yo Yo te hice esta canción Yo te hice un poema y no un verso Que te voy a escribir toda la noche es un cuento Niño, yo soy tu princesa Tu cara de muñeca Sabes lo que más me gusta de ti Es un love Me gustas de los pies a la cabeza Me encanta que te gusten las sorpresas Love, me gusta mirarte Me encanta tocarte Carta la manera en que me besas Love, de los pies a la cabeza Quiero hacerte arriba de una mesa Love, me gusta el color Me encanta tu love Y ellos somos puro love Y ellos somos puro love Y ellos somos puro love Pero yo, yo seré de ti tu perdición Quizás, tú serás de mí mi bendición Y cuando yo te veo caminar Cuando te veo así Con esa carita de constelación Parece la luna que se vuelve loca Por un beso y por decirle a las estrellas Que es el love Para enamorarnos Hasta dos segundos De mirada Puso en la boca Saco la ropa Love, me gustas de los pies a la cabeza Me encanta que te gusten las sorpresas Love, me gusta mirarte Carta tocarte Carta la manera en que me besas Love, de los pies a la cabeza Quiero hacerte arriba de una mesa Love, me gusta tu olor Me encanta tu love Y ellos somos puro love Baby vamos a cambiar el planeta Hoy vamos a hacer el love en una mesa Vamos a hacer canciones Algo de emociones Vamos a ser sinceros Vamos a hablar la neta A mi me gusta estar contigo A mi me gusta bailar contigo A mi me gustas tu Me gustas tu Me gusta tocarte el love Si eres un dinero Lo que yo te digo Vamos a pasarlo bien los dos Si quieres te pido Que vivas conmigo Y nos vamos a hacer el love Love, love, love Me gustas de los pies a la cabeza Me encanta que te gusten las sorpresas Love, me gusta mirarte Me encanta tocarte Me mata la manera en que me besas Love, de los pies a la cabeza Quiero hacerte arriba de una mesa Love, me gusta tu olor Me encanta tu love Y ellos somos puro love Love, love, love 기 days a la mia Amén Love, love, love Vene Tadle en la mesa